Hola, ¿cómo están? ¿Todo en sus casas? Me presento, mi nombre es Marcelo Chacón, soy profesor de Educación Física y hoy me encuentro junto a Diego Soto, estudiante de la carrera de Pedagogía en Educación Física y ambos somos entrenadores de alterofilia amparados por la Federación Chilena de Pesas. El día de hoy nosotros les traemos un video sobre la alterofilia, pero ¿qué es la alterofilia? La alterofilia es un deporte cuyo objetivo principal es levantar la mayor cantidad de peso y en el cual se divide en dos ejercicios de competencia. En el primer video vamos a ver esencialmente el arranque. El arranque es el primer ejercicio que tenemos en la competencia, el cual consiste en llevar la barra desde el piso hasta la completa extensión de nuestros brazos en un solo movimiento. Y por eso es que el día de hoy vamos a pasar a detallar la metodología del arranque para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Entonces, Diego nos va a hacer una demostración parcial de lo que es un arranque clásico. Perfecto, arriba. En esencia, como lo pudieron apreciar, el arranque es el ejercicio por excelencia de calidad técnica muy superior en el cual obviamente debemos levantar la mayor cantidad de peso en un solo movimiento. En atletas de lead podemos ver una diferencia de hasta el doble del peso corporal del atleta siendo levantado en este ejercicio. Entonces, para que ustedes puedan practicarlo en sus casas, el primer trabajo esencial y el mejor amigo de todo alterista es un tubo de PVC o un palo de escobillón el cual todos, cierto, poseemos en nuestros hogares. Para eso vamos a hacer un calentamiento previo, cierto, de las articulaciones más importantes que tenemos en la halterofilia. Entonces, comenzamos con el arranque, cierto, que es nuestro primer ejercicio que tenemos en competencia, el cual como mencioné anteriormente conlleva transportar la barra desde el piso hasta la completa extensión de nuestros brazos en un solo movimiento. Por favor, Diego, lo puedes demostrar. Perfecto, arriba. Entonces, en esencia ese es el movimiento que nosotros debemos lograr practicar en nuestros hogares. Como lo pueden ver, este movimiento se puede practicar con un palo de escobillón o tubo de PVC para posteriormente ser llevado a la barra. Entonces, para el calentamiento esencial vamos a lubricar ciertas articulaciones claves que nos van a ayudar en el movimiento. En este caso del alterista, cierto, nuestras articulaciones más claves son a nivel del hombro, cadera, rodilla y tobillo. Es por eso que Diego comenzará a hacer movimientos articulares con el tubo PVC para comenzar a calentar nuestro arranque. Importante, brazos totalmente extendidos. Intentamos con el tubo de PVC tocar la parte superior de nuestros glúteos o la zona lumbar. Si este ejercicio les cuesta mucho, lo podemos facilitar, cierto, tomando mucho más ancho. Esto nos va a ayudar a que la articulación del hombro pueda, cierto, pasar por detrás de la línea de nuestra cabeza. Uno de los errores más frecuentes, Diego, si lo puedes demostrar, es meter un brazo, cierto, o meter un hombro antes de que entre el contrario. Siempre debe estar correctamente alineado los hombros, no entra uno primero, entran los dos en simultáneo y los brazos siempre se mantienen totalmente extendidos. Podemos hacer movimientos laterales, cierto, en un ángulo, perfecto, congelo ahí Diego. En ángulos, un poquito más, toma más, en ángulos casi de 90 grados, cierto, lo cual va a depender de la movilidad del deportista. En este sentido, la tomada es individual, ya, nosotros vamos a entregar ciertos parámetros, pero siempre el agarre va a ser de carácter individual, ya que todos tenemos distintas destrezas y distintos patrones de movilidad. Entonces, uno de los parámetros que podemos tener en cuenta es generar un ángulo de 90 grados con el tubo de PVC o el escobillón. Un poquito más arriba, y con este toma un poquito más angostón. Más angosto, más angosto, más angosto. Que te quede totalmente extendido este arriba. Eso es. Y este más hacia abajo. Perfecto. Entonces, desde este mismo ángulo podríamos apreciar y llevarlo abajo a compararlo con el nivel, cierto, del pliegue de la cadera. Como común, normal, normal. Entonces, desde esos mismos ejes de movimientos que nosotros podemos ir ya encontrando una tomada ad hoc para nuestro arranque. En el caso de que los ángulos, cierto, se nos abrieron un poco, a tener en consideración que la barra debe quedar sobre el pliegue de la cadera, cierto, sobre el hueso público, para lograr transferir toda esta fuerza que viene desde las piernas y la cadera, traspasar, de cierto, toda esta fuerza a la barra para lograr elevarla lo más alto posible. Entonces, ahora vamos a hacer sentadillas profundas para empezar a calentar, cierto, las articulaciones con la barra arriba. Barra arriba, completo con la tomada que ya habíamos practicado. Y empezamos a descender, cierto, para calentar nuestras articulaciones. Como comenté anteriormente, cadera, rodilla y tobillo. En la sentadilla profunda, sí o sí, la puntera de pie va a quedar por detrás de la línea de la rodilla, ¿ya? No hay ningún problema en eso. En aspectos biomecánicos, una sentadilla muy sana sería aquella donde nuestras rodillas pasan, cierto, la línea de la puntera de nuestros pies. De esta manera, si no pasamos las rodillas, vamos a tender a compensar con la cadera. Necesito que lo hagas una sin pasar las rodillas, cierto. Si se fijan, los ángulos cambian totalmente y en este caso el deportista tiende a compensar con la cadera hacia atrás y generando una movilidad aún mayor en los hombros, lo que a largo plazo podría generar ciertas lesiones. Entonces, el rango correcto a trabajar es sentadilla profunda pasando las rodillas, cierto, por el nivel de la puntera de los pies. La barra se mantiene recta, cierto, sobre el centro de gravedad del atleta y los brazos siempre completamente extendidos. Perfecto. Una vez, cierto, que manejamos nuestro calentamiento, el cual se puede seguir enfatizando en casa y aumentar el tiempo de ejecución, vamos a pasar a dividir en fases nuestro arranque. Ya lo vimos en un solo movimiento, pero ahora vamos a revisar la estructura fásica del arranque. Para eso vamos a adoptar una posición inicial, que es el momento preciso donde el atleta se prepara, vista al frente, fundamental. Los hombros, si ustedes se pueden apreciar, están alineados con la barra o levemente adelantados, ya que esto nos va a permitir darle la dirección correcta en la línea vertical. La barra está por sobre el nivel, cierto, del metatarso del pies y nuestro apoyo está completamente en la mitad del pie. Idealmente siempre el pie va a estar completamente apoyado, pero mi balance debe estar justo en la curvatura. De esta manera sacamos pecho, cierto, el atleta abre el pecho a fondo, se prepara ciertos brazos completamente extendidos y comienza el primer jalón. Congena un poquito más arriba de la rodilla, extiende, extiende. Este es el denominado primer jalón. Vuelvo a repetirlo. Posición inicial, primer jalón. Descansa. El primer jalón, para que lo extiendan en sus casas, es la primera etapa que tiene el alterista, que es donde, cierto, se ven ejemplificados dos principios de las leyes de Newton. La primera es la ley de inercia, donde la barra siempre va a estar en un estado de reposo, siempre y cuando una fuerza externa permita lo contrario. En este caso, la barra con ciertos pesos va a tender al reposo. El deportista, al ejercer fuerza, va a modificar este estado de reposo, por lo cual la barra va a comenzar a ascender verticalmente. También, en este mismo ejemplo, y en estas mismas fases, vemos aplicado una segunda ley de Newton, la ley de acción y reacción, en donde el deportista aplica una fuerza en contra de la tarima, y esta, a su vez, le devuelve la fuerza proyectada en sentido contrario. Por ende, el deportista, en el primer jalón, se prepara y ejerce fuerza contra el piso, y este, a su vez, le devuelve la fuerza de manera inversa. Primer jalón, entonces, ¿puede repetirlo, por favor? En esta primera instancia, lo que queremos es preparar, cierto, al alterista, y enfocarnos en que la barra se acerque al centro de gravedad del deportista. Por ende, el primer jalón debe ser fundamental llegar a que nuestras tibias estén perpendicular al nivel del piso. Una vez que nosotros tenemos bien adoptada esta posición, comienza la segunda fase del jalón, en donde la barra se comienza a acercar al nivel de la cadera. Volvemos a repetir. En este lapsus, nuestras rodillas, que en primera instancia se alejaban de la barra, ahora vuelven a adelantarse, posicionándose debajo de esta. En esta pequeña fase, hay una fase excéntrica del cuádriceps, donde ejecuta la mayor, donde acumula fuerza, y la tiende a liberar en el tercer y último jalón, y la extensión completa. Vamos a hacer sin el brazo ahora, solo la extensión del jalón. Segundo jalón, y aquí comienza el tercero, extensión completa. Extendemos el hombro de forma vertical, y hacemos una flexión plantar con nuestros tobillos, y una extensión completa de nuestra cadera. Entonces, ahora nosotros ya tenemos la estructura básica, cierto, vamos a hacer un breve repaso de la extensión de la primera fase, cierto. Primer jalón. Segundo jalón. Tercer jalón. Perfecto. Y ahora que nos enfocamos, una vez que ya tenemos nuestra barra en la máxima altura, lo que vamos a hacer es meternos debajo de la barra. Entonces, desde la extensión completa, te metes debajo de la barra, Diego. Perfecto. Entonces, esta fase es muy, muy rápida, muy explosiva, ya, la cual debe, obviamente, coordinarse mucho. Los brazos van a entrar en flexión solamente al momento de entrar debajo de la barra. Perfecto. Una vez más, posición a fondo. Pum. Recepcionamos la barra, cierto. La barra queda completamente alineada en la línea del centro de gravedad del atleta. Ya, brazos completamente extendidos. Vista al frente. La rodilla, en este caso, está pasando la puntera del pie. Y nuestra cadera se mete, cierto, en este espacio perfectamente. Y hacemos la recuperación final. Y aquí termina el movimiento de arranque. Ahora, vamos a pasar, cierto, a demostrar el ejercicio con una barra. Que, en esencia, es el mismo movimiento que practicamos con el tubo de PVC. Ya, en la halterofilia, la técnica es lo primordial. Por ende, lo mismo que usted va a practicar en su casa con un tubo de PVC, a largo plazo, va a poder practicarlo con una barra. Diego, por favor, demostración de un arranque clásico. Perfecto, a fondo. Asegura el movimiento a fondo y va a hacer la recuperación. Perfecto. Baje. Entonces, pudimos ver de manera empírica los principios de Newton, cierto, de la ley de inercia, acción y reacción. Todos los pasos que practicamos con el tubo de PVC los podemos traspasar, cierto, a una barra con mucho peso. Por ende, todo alterista de elite puede levantar hasta casi tres veces su peso corporal, ejecutando el mismo patrón y dibujo técnico. Eso. Los dejamos para un próximo video. Nos despedimos con Junto a Diego. Y nos vemos en una próxima clase de halterofilia.